¿Bien? No, que me iba a ir bien, hombre, si usted sabe qué cosa no hace. No, entonces nada con Rosa, pues, no. No, pues, ¿cómo se te ocurrió, hombre? ¿Cómo amaneció, señor Medio Real? ¿Qué se toma? Eh, buenos días, Adelia. ¿Y por qué amaneció tan bravo conmigo, pues? Por nada lengüilargo. Bueno, y diga, puede saber ligerito qué es lo que se va a tomar. ¿Qué me tomo yo? No, pues, cualquier cosa, Adelia, con tal de que me encimes una sonrisita así. ¿Otro que amaneció repelentico? ¿Qué, tinto, pintado o qué? Un títico, pues, doña Barbarita, ya. Enseguida, señor, de tan de buenas algunos, ¿cierto? Que tienen la lengua tan larga que pueden comulgar desde el atrio. ¿Cómo? ¿Me la gané, pues? No, no, es que, pues, ¿sabes? Yo, pues, yo metí la pata, ¿cierto? Yo le dije que vos nos habías contado lo de ella y tu papá. Ay, María, mono, mejor si pareces un radio, ¿no? Aquí la vez que arrancamos con las noticias, hombre. No, tranquilo, tranquilo, parlante, que eso lo arreglamos después, le dije. Bueno, muchachos, te voy a contar. Anoche, anoche yo me di cuenta que Sanita todavía me quiere, y esta mañana también. Otra vez vos con ese cuentecito, hombre, pero es que vos mismo no la viste con esas pepotas que tenía en la cabezota, hombre. Sí, pues, yo pienso que no te debes volver a enredar con esa pita, ¿cierto? Pues, como hombre, te debe doler mucho y todo lo que sea, pero... Pero debes aguantar, Jesús, a ver. No, no, si es que anoche yo la vi que estaba llorando, llorando por mí, por todo lo que había pasado, ¿cierto? Y porque me vio con Rosa, además. Eso fue lo que más me dolió. Pocitica, hombre. Eh, pobre... ¿Cuál pobrecita, hombre? Pobrecito el diablo que no alcanzó bendición. Además, ella no estuvo ahí con Rosa y con Andrés Aín, así no te te quiero. No te acordás vos de eso, hombre. A ver, María, es que ustedes no han tenido en cuenta que ella lo que más quiere en la vida es encontrar a los papás, ¿cierto? Por eso es que se va a casar con Andrés Aín. Si es que yo la dejo, pues. Porque eso tampoco lo va así facilito, ¿no? Claro, sí. Aquí tiene, señor. Y no se vaya a morder porque se envenena, pues. ¿Cómo? Ya tocará arreglar eso, pues, ya. Bueno, muchachos, ¿entonces qué? Hame, pues, yo no sé, hombre. Mira, este... Uno se pone a pensar, puede observar las cosas bien, ¿cierto? Y, o sea, yo de vos, pues, yo no confiaría mucho en la filimisquita, hombre. Y yo pienso lo mismo, pero, en fin, vos verás, ¿no es cierto? Bueno, no, definitivamente con ustedes no se puede hablar ya más de ese tema y listo. Vamos a cambiar, pues. Muchachos, necesito platica. Muy bueno pa' vos, pues. Que les estoy pidiendo plata, pues. A mí ni me mire, hombre, que estoy más arrancado que manga de chaleco. Vea, negrito, ¿ustedes qué? ¿No me acolitan un viajecito a San Antonio? ¿A San Antonio? Sí. ¿Otra vez a San Antonio? Sí, otra vez a San Antonio, pero es que esta vez vamos acompañados, llevamos a Margarita. Entonces, ¿qué? ¿Sí o sí? Hable, pues, Rosita. Tranquila. Tranquila. Doctor, tal vez lo que yo le voy a preguntar pueda sorprenderlo un poco, pero es que últimamente me ha saltado una duda. Bueno, pues, tenga confianza en mí. ¿En quién más la va a tener, Rosita? Hagamos una suposición, ¿sí? Bueno, supongamos entonces. Yo estoy casada con Abel Mediorrial, ¿no es cierto? Todo es legal, hay papeles y todas esas cosas. Muy bien. Ahora supongamos que, que mi marido, el hombre que se casó conmigo, se fuera, que se fuera como se fue a Abel una vez, pero que no volviera, que yo nunca volviera a saber de él. En ese caso, doctor, yo podría volverme a casar. No, 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 de ninguna manera, pues. Pero, ¿y si él no vuelve? Pero él está vivo, tendría que estar muerto, porque el vínculo matrimonial, pues, es indisoluble, entiéndalo, indisoluble. Supongamos que yo me voy a otro pueblo donde nadie me conoce, y yo me vuelvo a casar otra vez. Pues sigue siendo un delito. El hecho de que usted vaya a otro pueblo donde no la conocen, no saben quién es, le sirve para que no la agarren. Pero si aparece su marido, su esposo, pues el matrimonio que hizo queda anulado y a usted la meten a la cárcel. ¿A la cárcel? ¿A la cárcel? Como saber que hay aguacates, pues. Oiga, Rosa, ahora yo le pregunto, ¿para qué quiere saber usted eso? Pero perdóname, Adelia, yo sé que cometí un error, ¿cierto? Le estoy reconociendo. Entonces, ¿qué vas a seguir brava conmigo toda la vida, pues? Lo que pasa es que aquí ya no respetan a nadie, ¿cierto? Uno ya no puede hacer nada porque se entera hasta el obispo. Eh, hombre, ¿cuál obispo, Adelia? Si fue el mono Montoya, nada más. Nada más. Ay, ¿y ese otro amigo tuyo, el tatabro ese del pan, era qué? Ve, yo te apuesto a que ya lo saben todos los parruquianos que han pasado por la silla de esa peluquería. No, pero yo te garantizo que no, Adelia. Ellos no van a contar nada. Ve, que sí se jura por la Santa Cruz, bendita, que se van a quedar callados. Ay, no me hagas reír, que tengo el labio partido. Esos hasta te o serán. ¿No te has dado cuenta que a duras penas van los domingos a misa y se hacen bien atrasito y como con bastante afancito para salir? Ay, déjame trabajar, que tengo mucho que hacer, hombre. Pues no, no te voy a dejar, te voy a perseguir y cantaré ya hasta que me digas que sí. ¿Y para qué querés que te perdonen? No me irás a decir, pues, que para ti es muy importante lo que yo piense o diga. Pues, ¿cómo te parece, Adelia, que vos sí sos una persona muy importante para mí y en medio de todas las cosas que me está pasando? La dicha más grande que tengo es, a ver, ¿qué vos te vas a casar con mi papá? Ay, no me salgas con esas que no te lo creo, mijo. Lo que te, lo que te. Vení, me vas a tener que creer porque es la pura verdad, ¿oís? Si no fuera por esa alegría tan grande, quién sabe dónde estaría yo ya. ¿Cómo así? ¿Por qué? ¿Por qué qué? ¿Qué es lo que te está pasando así como tan grave, pues? Si yo te lo cuento, ¿me perdonás? Ah, no me contés. ¿Se trata de Sarita? ¿Me perdonás? Ah, bueno, está bien, te perdono. Está bien, pues, pero contá rapidito. Pues ya, te voy a contar de una vez. Ven, Sarita, está en Toledo. ¿En Toledo? ¿Y haciendo qué allá? ¿Cómo te parece que se va a casar con Andrés ahí? Y no más. Gracias por perdonarme y hasta luego. Pues no me cuente si no quiere, Rosa, pero le aseguro que me deja muy intranquilo, pues. No, no, doctor, no tiene por qué. Es solamente algo que se me ocurrió. Oye, ¿y usted piensa, pues, que a ver se va a ir de aquí? No, no es eso. No, doctor Echeverry, es que a veces se le ocurren a uno cosas tan raras. Ah, bueno. Pero eso sí, recuerde esto, Rosita. Una mujer casada con todas las de la ley como lo está usted, no puede volverse a casar mientras el marido esté vivo. ¿Me entiende? Sí, lo entiendo. El marido tendría que estar muerto. ¡Ey, María Mono! ¡Perdonala! ¿Cómo vas a tener a tu hija tres días encerrada? ¿No le da mucho pesar? Pues sí, a mí me da mucho pesar, ¿cierto? Pero eso que hizo ella está muy mal hecho, ¿cierto? No, 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 María, es que además yo soy el padre y tengo el deber de corregirla. Pues sí, pero es que ella ya cayó en cuenta, ella no lo vuelve a hacer. Pero imagínate, Mono, que hasta yo la perdoné, pues, hombre. Ay, María, ¿y vos qué tenés que ver en esto, eh? No, así que qué tiene que ver, él es el más interesado. Pero, Mono, yo te he dicho a vos, hombre, déjame, Mono, déjame que yo sé por dónde y cómo conducir a Bella, pero no vos para hacer caso ni multado, hombre. Pero es que yo soy el papá, tengan en cuenta ese detalle, hombre. Y Pángara es el... ¿El qué? ¿Vos qué sos, Pángara? Eh, yo, en Santo Jovo, Estrellita, ya hasta me rezan por ahí todo. Ah, bueno, pero no hablemos más de Bella, que yo vine y voy a hacerte la visita, mi Estrellita. Pero este como se pega más que... Pues se pega mucho, ¿cierto? Ay, María, Mono, no seas desagradecido, Mono, no hables bobadas, Mono. ¿Cuál se pega, Mono? ¿Cuál se pega? Vos me dijiste que te acompañara hasta acá por si acaso estaba dos leonidas para tener una disculpa. Ay, pura pica, no me voy, pues. Ay, tranquilo, pues, muchachos. Yo les voy a atender la visita a los dos. Además, vos sabes que a mi papá no le gusta que estemos los dos solos. Por algo será que... Por algo será que... No, pues él lo hace para que... Pues para que la gente no hable, así de sencillo. ¿Qué ha habido, muchachos? ¿Cómo están? ¿Qué ha habido? Estrellita, ¿vos qué estás haciendo aquí? Mi papá está más bravo, pues, que el que bajaron de Apulo. Te está esperando hace rato. Se me había olvidado, yo tenía que bajar. Mites, por tu culpa, Mono, por tu culpa, quítate a mí. ¿Cómo que por mi culpa? ¿Ahora yo qué hice, pues? Por tu culpa, Mono, por tu culpa. Si ya ya lo dices, ¿por qué es así, pues? ¿Armamos el viaje o qué? Yo estoy listo para dónde quiero o qué. ¿Y vos qué vas a hacer a San Antonio? Si ya todo el mundo te conoce desde la vez a que cantaste, ¿no? ¿No te acordás o qué? Precisamente por eso. Ahora me tiene mucha más confianza. Vamos a hacer las cositas. Listo, Paz. Pues sí, Rosa, para poder volver a casarse sin problemas, el marido tendría que estar muerto. Bueno, doctor Echeverry, gracias por su tiempo. Hasta mañana, pues. Hasta mañana, Rosita. Rosa. Rosa, ¿será que usted y yo podemos hablar un momentico? Ay, perdóneme, Andrés, pero es que ahora no estoy como para esas cosas. No, pues yo, es que no la voy a demorar nada, ¿cierto? Y es una cosita importante siempre. Venga, hablamos un momento, Rosa. Venga, venga. Gracias. Siéntese, Rosa. Gracias. Yo estuve pensando en, pues, como, como ahora mi matrimonio con Sarita, pues, parece que se va a adelantar, ¿cierto? Pues, ¿quién sabe? ¿Cómo dijo? Perdone. Pues, pues, que ¿quién sabe? No, no me haga caso, más bien. Bueno, pues, vea, yo estaba pensando, porque usted misma fue la que me dijo, en la finquita allá por los lados de Salamina, ¿cierto? ¿Qué pasa con ella? Rosa, usted me va a regalar esa finquita. No, por Dios, hombre, ¿cómo se le ocurre? Ah, no. Y entonces, ¿yo qué voy a hacer por allá? Pues, vivir allá con Sarita. Si las cosas resultan, no. Pero la finca sigue siendo mía. Y entonces, ¿de qué voy a vivir yo? Usted y Sarita. No se olvide de la niña. Pues, van a vivir allá como si... Como si la finca fuera de ustedes, pero sigue siendo mía. Sí, o sea, como vivir de trabajar en la... Pero, vea, Rosa, ¿y usted sí cree que eso sea para mí? ¿Cómo así? Pues, sí, es que yo no sirvo para estar trabajando en una finca. Yo no sé nada de eso. Ay, mi hijito, pues, aprende. No, Rosa, pero es que, vea, yo ni siquiera, ni siquiera... Mejor dicho, ni siquiera me interesa. Yo no sirvo para eso. Yo no estoy para estar boleando asadona allá y encerrando terneros. Yo no soy para eso, Rosa. Yo soy un hombre más urbano, ¿sí me entiendo? Entonces, ¿qué es lo que propone, pues? Pues, pues, no sé, quedarme aquí. Trabajaré en este lugar, aquí es mi oficina. Sobre todo para no dejar solo al doctor Echeverry, que el pobre viejito ya no puede solo con esto. Bueno, mire, Andrés, a Inés que... De verdad, discúlpeme, pero... En este momento no estoy como para hablar. Además, quiere que nos veamos mañana. Y hablamos. Además, le digo una cosa. ¿Quién sabe si las cosas resultan? Hasta mañana, pues. ¿Quién sabe si resultan bien? Bueno, mohachos, les tengo un numerito que con este sí lo voy a descrestar, pues, para que sepan. ¿Eh? ¿El descrestar? ¡Ey! ¿Está seguro? ¡Oh! ¿Esa no es la caja de...? Pues, claro que sí, la caja de Margarita y quién más va a ser. Pero tranquilo, muchachos, que ya comió y está durmiendo la siesta, ¿cierto? Bueno, vamos a llevarles a las gentes, a las personas, algo muy importante, lo más necesario en la vida, el médico. Pero no cualquier médico, sino un médico que no bebe, que no trasnocha, que nunca se enferma y, sobre todo, que no cobra. ¡Helo aquí! Con estos muchachos vamos a conseguir con que irnos para Medellín. Ah, María, ¿y a cómo los vas a vender a Jesús a él? ¿Ah? ¿A cómo? Pues, sabrá mi luz. Hay que hacer la cuenta de lo que nos necesitamos, ¿cierto? ¿Sabes una cosa, muchachos? ¿Eh? Tengo como el pálpito, ¿cierto? De que ahora sí me voy a tener que despedir de verdad de todo esto. Por lo menos andate despidiéndola tan Margarita, hombre. No, 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 de verdad, de verdad, hombre. Es que si ustedes supieran, muchachos, esta piecita, esto era lo que yo más extrañaba cuando estaba bien lejos, pues. Este cuartito. Viva el testigo de mi tierna juventud. Viva el testigo de mi tierna juventud. Que yo no te vi. Hoy me convenzó Que por tu parte nunca fuiste mío, Ni yo para ti, Ni tú para mí, Ni yo para ti. Todo fue un juego, No más en la apuesta, No más en la apuesta, Yo puse y perdí. Y ja, No más en la apuesta, No más en la apuesta, La apuesta, No es mucho más en la apuesta, Bien, Que no más en la apuesta, Sí, Buen jugador, tú vives más feliz, esa es tu suerte, ¿qué más puedes pedirle a un trovador? Señor, vive tranquilo, no es necesario que cuando tú pases me digas adiós, no estoy herida, y por mi madre que no te aborrezco, ni guardo rencor, por el contrario. Junto contigo le doy un aplauso al placer y al amor, que viva el placer, que viva el amor, ahora soy libre, quiero a quien me quiera, que viva el amor. ¿Usted? ¡Démelo! ¡Démelo! ¡Pasito, no grite! Ese relicario que sacó el otro día es mío. No, no es suyo. Sí, sí es mío, ¿de dónde lo sacó? ¡Pasito! No es suyo, no es suyo, yo sé de quién es. ¿Cómo así? ¡Es mío! ¿Entonces de quién es? Del hijo del torero. ¿Cuál torero? ¿Cuál hijo? Eso es, del hijo del torero, ahí está escrito. ¿Usted lo conoce? No, no conozco ningún torero, ni ningún hijo de ningún torero. Yo lo único que quiero es ser mi relicario, démelo. No, me tiene que decir dónde está. ¿Dónde está quién? ¿Dónde está el hijo del torero? Está bien, el hijo del torero soy yo. Bueno, cuente, cuente a él y a ver qué fue lo que pasó. ¿Puedes, al fin? No fue nada, doctor Echeverry. Vea, yo lo que creo es que... Don Leonidas estaba muy ofuscado por otra cosa, ¿cierto? Pero Leonidas me dijo que Andresaín había venido aquí a insultarla a usted. ¿Por eso era que estaba tan bravo fue? Ay, no le haga caso, doctor Echeverry. Vea, yo creo que lo mejor es no seguirle echando leña a la candela. ¡Lo encontré! ¡Lo encontré! ¡Yo lo encontré! ¡Ah, qué! ¡Dionita, por favor, ya! Quédate tranquila, déjala movada, pues. A ver, ¿qué fue? Yo lo encontré, ya lo encontré, te lo encontré a vos, pero no te digo no. ¡Ay, habla clarito! ¿Qué te encontraste, mija? ¡Yo sé dónde está! ¡Vos no sabes nada, vos no sabes nada! Vení, vení, que no me vas a venir a molestar aquí a los clientes, mija. Pasá para acá, pasá para acá, Lierito. A ver, ¿qué fue lo que encontraste? Decime, a ver. ¡Aquí está! ¡Aquí está, en el corazón de los puros! ¡No, no sabes! ¡El pecado! ¡El pecado te tiene ciega! Ojos que miran y no pueden ver, es porque el pecado los tiene ciegos. A ver, bendite, pecadora, para que lo puedas ver, para que puedas ver al fruto de tus entrañas, pecadora. ¡No, no, 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 vení para acá! ¡Mija, vení, por Dios! ¡Quieto, amor! ¡Quieta, Margarita! ¡Quieto, amor! ¡Quieta, Margarita! ¡Quieto, amor! ¡Quieta, Margarita!